El Parque de Paipa Pero la capilla, la iglesia está cerrada Entonces solamente voy a caminar por acá Para mostrarles las imágenes Ahí dice municipio de Paipa Hay Banco de Bogotá, en la esquina está el Banco de la Vivienda Está Droga en la Rebaja ¿Y qué más que puedo observar? Allá dice Bellas Artes Parece que es el centro cultural del municipio Aquí conociendo Aquí está una estatua al libertador Simón Bolívar 1783 Julio 24 1983 Ejército Nacional Alcaldía de Paipa Ser soldado tuyo es la mayor de mis glorias Mi ambición más grande es la de llevar con honor el título de colombiano Y llegado el caso, morir por defenderte Monseñor Pedro Pablo Galindo Brigadier General Ejército Nacional Autor de la Oración a la Patria La ciudad de Paipa rinde perenne homenaje a sus hijos caídos en defensa de la patria Cabo I Pablo Emilio Cruz Barón 19 del 09 de 1999 Soldado profesional Humberto Ramírez Puerto 19 del 03 del 2004 Soldado profesional John Elber Rodríguez Valderrama El 10 del mes 12 del 2010 Mártires y héroes caídos en combate Quienes ofrendaron su vida en defensa de la democracia Para hacer de Colombia una patria grande, respetada y libre Doctor Yamir Noé Humberto Neira Alcalde 2016-2019 Creo que coronel Omar Zapata Herrera Comandante Primera Brigada de Ejército Héroes Bicentenarios Avanzando por Colombia El 15 de junio del 2019 Sí, miren esa imponente iglesia Muy bonita, toda en piedra ¡Qué hermosísima!